todo está listo para la próxima visita del gobernador del estado a esta ciudad de delicias para llevar a cabo la inauguración de importantes obras en punto de las 10 de la mañana se realizará la inauguración de la avenida Oscar Flores en el sector norte de la ciudad de ahí a las 11 se llevará a cabo la inauguración del microparque industrial lácteo a las 12 del día está programada la inauguración de la nueva casa hogar del DIF municipal de delicias por último en punto de la una de la tarde se realizará la inauguración del complejo integral de seguridad pública toda esta actividad a realizar por parte del señor gobernador del estado licenciado José Reyes Baeza Terrazas para este lunes 30 de agosto con la presencia de autoridades municipales y también con la invitación a autoridades federales ya que algunas de estas obras se han realizado de manera tripartita como es el caso del parque industrial lácteo periódico digital robsa.com Gracias por ver el video.